¿Quién gana de todo este río revuelto y de generar estas crisis en América Latina? ¿Alguien tiene que estar ganando? ¿La izquierda? ¿El foro de Sao Paulo? ¿Quién está ganando generando estos caos en América Latina? Yo siento que en América Latina aprendimos a hacer la actividad política con el miedo. Tenemos que crear un enemigo, un contrario en la opinión pública al que podamos atacar y de esa manera crecemos nuestros proyectos electorales, de esa manera logramos aglutinar ciudadanos independientes a los proyectos políticos y crear ese miedo, crear ese demonio es necesario. Y hemos creado muchos demonios y hoy tenemos unos demonios creados por la izquierda en América Latina y unos demonios creados por la derecha. Y en lo que estamos, Nacho, creo yo, es en un vaivén. Entonces, en algún momento el demonio creado por la derecha triunfa y logra sacar del ejercicio del poder político a la izquierda y en otro momento es el demonio creado por la izquierda el que triunfa y logra sacar del ejercicio del poder político a la derecha. Pero seguimos enfrentados entre una discusión que es antigua, una discusión del mundo bipolar, que a pesar de que ahora celebramos los 30 años de la caída del muro de Berlín, parecen ser discursos e ideologías que no nos han abandonado. ¿Esa marcha del 21 es casualidad con lo que está sucediendo en el resto de América Latina o es planeado a propósito? Yo creo que en la marcha del 21 hay muchos elementos que tienen que ver con el contexto internacional, ¿cierto? Lo que sucede en Chile, lo que ha sucedido en Argentina, ¿cierto? En otros lugares, llena de emoción seguramente a una izquierda romántica que hay en Colombia y que cree que todavía es posible salir a las calles, protestar por las reformas sociales y conseguir cambios, ¿cierto? Conseguir cambios con esa acción política. Entonces, claro, un ejercicio exitoso de la acción política en el sur del continente tiene, por supuesto, aquí unos, digamos, unos impactos, ¿cierto? Mire, ahorita, de pronto ustedes mencionaban el concepto de revolución. La revolución en América Latina funcionó con un efecto dominó. Entonces, cuando en los años 50 la revolución cubana triunfó, otros lugares de América Latina creyeron que era posible una revolución armada y una destitución del ejercicio del poder político por esa vía, ¿cierto? Una lucha armada para cambiar las condiciones políticas. Y en los años 80 ocurrió exactamente lo mismo con la revolución nicaragüense, ¿cierto? De otras experiencias. Y hoy es lo mismo, ¿cierto? Siempre que hay éxito en algún lugar, pues entonces otros ciudadanos indignados también seguramente con un peso de la realidad social oprimiéndolos están decididos a encauzar acciones. De hecho, hoy hemos llamado a este fenómeno, algunos analistas lo llaman la primavera árabe, ¿cierto? Para referir, perdón, a la primavera latinoamericana, para referirse de pronto a la primavera árabe y a otras primaveras que han caracterizado este tipo de movimientos en el mundo. ¿Existe la posibilidad de que esa izquierda romántica, como usted la menciona, o soñadora, esté siendo o pueda ser utilizada por una izquierda más radical y más vertical en sus posturas? ¿A raíz del desenlace que han tenido todas estas marchas? Hombre, yo creo que en el caso colombiano esa posibilidad no existe. Es decir, Colombia es un país sui generis en América Latina, porque nosotros hemos tenido un conflicto armado muy extenso en sus años, digámoslo así, en sus décadas, y con muchas guerrillas. Y en los años 90, la lucha armada perdió todo el prestigio en Colombia. No sé si ustedes recuerdan, finales de los 90 y principios de este siglo, que mayoritariamente la gente marchaba contra las FARC, y que un gobierno como el de Álvaro Uribe tuvo la posibilidad de ascender en la vida política nacional precisamente con un discurso de derrota sobre las FARC. Eso que nosotros hoy tenemos no lo tiene Bolivia, no lo tiene Ecuador, no lo tiene Perú, no lo tienen otros escenarios, no lo tiene Chile. Perú lo apunta un poquito. Sí, pero no en esa proporción, es que nosotros hemos tenido cerca de 35, 36 guerrillas. Vivimos ese asunto. Gracias.